Mi ego amigo, hoy te voy a contar mi sufrimiento Es la historia de un amor que callado llevo dentro Sin saberlo le entregué el corazón el primer día Sus brazos serán el dueño del mundo, me creía Por ella caminé, descamino, cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuando la amaba, la rince mi vida Toda mi vida se llevaba Mi ego amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano, y en vez de más decirla, lloramos Gózalo, gózalo Esa banda, pero con Sergio Hernández Por ella caminé, mi descamino, cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuando la amaba, la rince mi vida Toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano, y en vez de más decirla, yo la hago Viejo amigo, yo la amo Las condiciones del Marqués Sergio Hernández En vivo, en la plataforma que promueve el arte nacional Marquelo maestro Seguimos con el maestro homenaje Al maestro inmortal Con Antonio Ríos Hola Cuando pienses que nadie podrá oír tu voz Llámame Cuando no haya deseo en ti de encontrar Búscame Cuando no haya deseo en ti un sentimiento de amor Siénteme Porque yo soy de tu viacrucis del monte Calvario La última hoja de tu calendario Soy tu futuro presente y antaño Yo soy el motivo de tus desengaños Cuando la vida se te torne amarga En tu refugio que está siempre abierto Déjame un poco alivianar tu carga Tan solo siénteme Tan solo siénteme Llámame Búscame Porque yo soy La última hoja de Calvario La última hoja de dar tu rosario La última hoja de tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años Sergio Hernández Baja o caja Gózalo, gózalo Y ese es mío Porque yo soy Como la seta De tu abecedario La última cuenta que habrá en tu rosario La última vega en tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años ¡Échale, échale! Y ese es vivo Fiesta y fiesta Sergio Hernández Pero qué bueno soy ¡Qué bueno soy! Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta En vivo Pero con Sergio Hernández ¡En grande, en grande, en grande! ¡En grande! Porque yo soy Como la seta De tu abecedario La última cuenta que habrá en tu rosario La última beca en tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años Homenaje a Antony Ríos ¡Qué tremenda banda, Valdellaque! Cristian Rojas, Franklin Núñez La gente está sorprendida Del sonido De este artista americano Que cada sábado Está el Lungomare En el malecón Al lado de Don Cheraton Al lado de Don Cheraton Ahí Yo quiero pedirte un favor Vamos a ver Yo siempre he dicho Que un cantante sin músico No es cantante Así es Me hicieron privilegiado Esta tarde De muchos años Compartir Con esos caballeros Que están conmigo ¡Wow! Un aplauso para los músicos dominicanos Ahí está mi amigo Marcos Guira Y el hermano mío de la trompeta Es un eterno músico dominicano Que las pega todas En el cachimo Mi brother Que también está ahí Ahí está Rosalbo En el piano Son verduros Fue un drink Que trajo Mi hermano Sergio Hernández Esta tarde Siempre están conmigo Excepto Rosalbo Está con mi amigo Y hermano Eddie Herrera Eddie Rosalbo Amigo mío Y mire Tu musical Tienes problemas Porque está con los dos No está bien Mi hermano Eso es familia Mi hermano Eso es familia ¿Con qué seguimos Sergio ahora? Bueno mira Hay una canción Que estamos Que la monté nueva Para hacer algo diferente Ok Y yo quiero Llamar por aquí No yo voy ahora ya Ok Se llama Lo leyó Con todo el cariño Maestro Ajá Nos fuimos En vivo Ser Fernández Cariñito y el de ella Habían de juntarse En el mismo camino Ven acá Rosalba Allá ahí Leyendo la palma De mi mano Eso es Rosalba Me dijo que te encontraría A mí no Por eso te estaba buscando De noche y de día De que de ayer Si tú a mí no me quieres Si tú a mí no me quieres Te quiero a ti yo En la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Rosalba 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 Técnica dominicana Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Qué cantante compadre Excelente interpretación Qué presentación Órale manito Diré al México Eso Bueno Beto Interpretar estas canciones Que todos conocemos Por sus autores Y hacerlo De una manera magistral Sergio Hernández Felicidades Gracias Cada sábado El ambiente en Lungomare Lungomare Oye Mañana va a ser sábado de cortesía El sábado Este sábado va a ser cortesía El que vaya no paga nada Este sábado Este sábado Atención capital Al lado Al lado del hotel En el hotel El hotel El lugar se llama Lungomare Yo fui el pasado lunes Un buen ambiente Le invito al pueblo Este sábado No cover Todo el mundo Bailar con Sergio Hernández Merengues Palabas Bachatas De todos Con esa tremenda banda Que le felicito a Ramundo También a los músicos dominicanos Es un lugar Un lugar que está de moda Para usted bailar Para usted ir con la esposa Para disfrutar en familia Lo mejor está En Lungomare En el malecón Al lado de Echeleton Lungomare tiene los lunes A charlate Sí La menor sorqueta Presentación de un buen merengue Cada lunes Tiene a Joana los viernes ¿Verdad? Es serio Joana los viernes Los sábados a Sergio Hernández El próximo lunes El próximo lunes estará Rafael y Rosario Pero en el Dame el lope de piano Rosalbo Ay En ese espacio Hace falta Bebeto Por ejemplo Para hacer ¿Qué tipo de actividades? Se aproxima Bebeto Sergio A Lungomare Tú verás La gente sabe Que a mí me gusta la música Sí Y donde veo un negocio De esa categoría De mi amigo Edmoncito Elías Que lo vi el lunes Digo Bebeto ¿Por qué No tomas un día El Lungomare? Digo yo Bueno Sergio Hernández Fue el primero Que me habló de la idea Hay que decirlo así Sergio Hernández Bebeto Vamos para el Edmoncito Con un hombre bueno Hijo Edmon Elías Un gran amigo nuestro Y yo decía En el día de ayer Que Edmoncito Emulando lo que hizo su padre Con el arte nacional En el Mauna Loa Lo está haciendo muy bien Y Bebeto va a tomar Él los jueves No sé Pero ya hay merengues En Lungomare los lunes Sí Está Sergio Hernández Los sábados rompiendo Con un show espectacular Joana Embaladas Está Joana Embaladas Y más los viernes también Sí Entonces ¿Qué falta en Lungomare Para la gente de la capital Un día de la semana? Tú que eres un tipo Experto en música Bueno Yo entiendo que El género salsa Debe tener un día En Lungomare La salsa La salsa Ok Salsa C Dame un piano Ay No es salsa Oye Te hablaba de la prisión Te hablaba de Lungomare Wilson Loñoma Nojoma Bebeto Desde Lungomare Ok Yo voy a ver Si esos músicos Son unos verdugos Ya Rosal lo dijo Salsa Ok La música típica Llega 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 Los jueves Para invitarlo a comer De la botella Venimos Para invitarlo a comer Bueno Con la chiflera Con la chiflera Hasta Tatico Enrique Caminando toda la historia De la música Y que no compite con nadie No Porque en los lunes hay una cosa Los malta hay otra Dale Dale Los jueves típicos El Lungomare El Lungomare El Lungomare El Lungomare Dale 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 Sergio El bolsito Gózalo El bolsito Especial para Jimmy En el cielo Mi amigo Jimmy Vamos Vamos Sigue el Raimundo Lo canta Raimundo Bueno compadre Sergio Ya con eso Están pegados los jueves Toda mujer necesita Un marido cumplidor Toda mujer necesita Se lanzó Raimundo Un marido cumplidor Ah pero muchacho Están sentiados Bueno Sergio Yo quiero un bolero Orquestado De José José Si lo tienen montado Los muchachos Dicen que no Pero son verdugos Tocaron de todos Son verdugos Ahora mismo Hubo uno que se mandó Rosalvo Dame piano y bajo Hombre Tú tienes ahí En piano Cuando vayas conmigo No mires a nadie A recorro Rosalvo compadre Lo está buscando Vente mayor ¿Cuánto? No es así la vayas Lo suyo mucho 75 mayor Sí Y 84 de frito Y 6 menor En tus manos yo aprendí A beber agua Abusador Fui gorrión Que se quedó Preso en su jaula Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció Él Fudo anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada Que darte De tu alpiste Me cansé Vente a volar A otro cielo Y deja abierta Tu jaula Tal vez otro Corrión caiga Pero dale De me ven De me ven El marqués se viste de príncipe En breve seguimos con esa piedra de la orquesta Vengo ahora Que estás en un lugar Como Lungomare Donde la gente puede ir a bailar Un lugar decente Con mucho estacionamiento Para la pareja Poder ir a disfrutar De un buen merengue Hacía falta En la capital Que bueno que estás ahí Bienvenido hermano Agradecerle a Bebeto Mi gran amigo De muchos años Por la invitación Y estoy muy feliz De estar aquí Y de verdad Siempre he dicho Que un cantante sin músico No vale la pena Para mi compañero Un fuerte Tremendos músicos Están a hacer En el día de hoy Esa banda Oye no es Los blandos que están No es un CD Que tiene Alfred Esa en vivo Están con esos muchachos Que se la están comiendo Con ese tremendo sonido Felicitar a Alfred Rodríguez También Mezclando de verdad Es una buena orquesta Es William Lo siento Ese Alfred Ese no William Un buena orquesta Pero un buen ingeniero de sonido Alfred La está pegando todas Quiero Quiero dar los teléfonos A las personas Que interesadas Pueden llamar 809 820 1730 Pongalo Ahí están Ahí están Y las personas Continúan a casar Los fines de semana Hay un lugar Que para mi Es el mejor Queda aquí En este país Esto puede ir tranquilo No hay problema Mucho parqueo Lungumare Bar Lungumare Bar Saludo para el Moncito Elías Saludo para el Señor un aplauso Para el Moncito El Moncito Elías Mi hermano Lo importante El Moncito Para mi Sergio Es que le está Dando cabida A los músicos Dominicos Los artistas Lunes orquesta ¿Quién come ahí? Artistas y músicos Sábado César Fernández ¿Quién come? Artistas y músicos Viernes Yohana Con su espectáculo ¿Quién come? Artistas y músicos También sonidistas También O sea El Moncito Elías Está impulsando El arte nacional Los jueves La música típica Regresa a la capital De la mano De Alberto Bernabé Que hace mucha falta En la capital La música típica Está habiendo Una plaza Sergio Para la industria De la música Dominicana Una fanfarria Pero Moncito Elías Hombre Amigo El Moncito Claro Óyeme Si no se fanfarria No comen pizza El sábado Ah Y hasta pizza Le dan Pizza Óyeme La mejor comida Que hay en este país Está en Lugumare Hay sacocho allá De todo Vamos para allá De aquí Ahí está Lugumare Antiguo trillo Café En el Hotel Cherato ¿Me recuerda? A la Or Casino A la Or Casino Me recuerda a Orni Mucho parqueo Seguridad Un lugar Que la gente Tiene que visitar Un lugar turístico Un lugar para los dominicanos En el Malecón No hay perdedera Al lado del Cherato Está Lugumare El lunes ¿Quién está? En el lunes está Rafael y Rosario Rafael y Rosario Este lunes El concierto En Lugumare En los lunes de charlate ¿Qué Lugumare? Para usted Italia No significa Malecón Malecón Pero el sábado El sábado Sergio Hernández No cover Atención Me lo fue de piano Montal Rosalvo Si usted no tiene nada Que hacer el sábado Arraigue con su esposa Con su novia Con su prima Con su tía Con su sobrina Para Lungumare Sergio Hernández Con esa banda De músicos Dominicanos Espectaculares Para dar un show De primera No cover Llega temprano Se come Bueno Buen parqueo Cuando termine el show Usted se va a su casita Si usted no tiene compromiso De otro lado Un lugar seguro Un lugar con toda la seguridad Que usted necesita Para pasarla bien En familia Con su pareja Lungumare Sábado Con Sergio Hernández En Medellín Muchas veces te dije Sí, Sergio, hombre Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que esa unión de nosotros Le hacía falta Carne y deseos también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras Por mí Bueno, eso es parte De lo que pasa En Lungumare Cada sábado Improvisando Sergio Hernández ¿Con qué nos fuimos entonces ahora? Bueno, seguimos con el tema Que va a salir próximamente Está en toda la plataforma Digital Maestro Arranque Ella es tu fuiste De Antonio de Ríos Ah, de Antonio de Ríos Homeneaje a un grande Así despide el Marqués Bebeto TV Dale para allá El Marqués del Merengue Sergio Hernández No sé cómo ha podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Te quise mucho Cuanto te quise Perdona si te hiere Mis palabras Tú misma me has pedido Que lo expreses A veces las verdades Son amargas Pero es justo Decirlas Y nobleces Mientras ella es Anandiel que fluye Tú fuiste torrente Todo destruye Mientras ella es Lice primavera Tú fuiste huracán En una pradera Mientras ella es A veces me ruso Mientras el desvelo Mientras el desvujo Mientras el desvelo Mientras el desvujo Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo Queré encontrar ¡Epa! Tal vez en nuestro caso No hay culpable La inexperiencia También es el tiempo O la conciencia Perdona si te hiere Mis palabras Tú misma me has pedido Que lo expreses A veces las verdades Son amargas Pero es justo Decirlas Y nobleces Mientras ella es Anandiel que fluye Tú fuiste torrente Todo destruye Mientras ella es Pris en primavera Pris en primavera Tú fuiste huracán En una pradera Mientras ella es Calme mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo Esperé encontrar ¡Epa! Pero con Sergio Hernández Mientras ella es Calme mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Mientras ella es De ver que eres clava Tú fuiste vacío Donde no había nada Mientras ella es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre Desperta el brusco Mientras ella es Calme mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo Esperé encontrar ¡Epa! ¡Echale, échale! ¡Fiesta y fiesta! Pero con Sergio ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Epa! En conciertos de Fernández Bye, bye ¡Gracias por ver!